Sabes amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo siempre en cada estrella, siempre que aparece Sabes amor, siempre te he recordado Y te miro en cada flor que al colibrí se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado En cada malva que florece En cada pájaro que canta Cuando amanece y anoche Sabes yo te recuerdo Cuando las hojas bailan Cuando el aire no las mece Cuando la noche es blanca Cuando a las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se mete Que yo te recuerdo Yo te recuerdo No te recuerdo Gracias por ver el video.